Es un día trascendental para la universidad, Juan Agustín Maza, porque hemos puesto en funciones a la nueva directora de la sede Valle de Bucol, la licenciada Fernanda Fibul. Para nosotros realmente es muy importante porque tiene por delante el gran desafío de conducir una sede, que es la sede más importante de la universidad, con casi 600 estudiantes, con más de 80 docentes y con carreras, prácticamente 8 carreras que se dictan dentro de la sede. Así que brindarle todo el apoyo, brindarle todo lo que necesite desde la sede Gran Mendoza para que nuestros jóvenes del Valle de Bucol puedan seguir estudiando con la misma calidad que lo están haciendo hasta ahora. Hay un plan estratégico institucional 2024-2028 que es para toda la universidad, pero indudablemente cada sede tiene realidades distintas y por lo tanto se va adaptando. Eso está en relación a sello objetivo fundamental, dos son académicos, dos están relacionados con otra función fundamental de la universidad que es la investigación, la extensión y la vinculación y los otros dos están relacionados con los recursos humanos y con la parte económica que es fundamental porque necesitamos, lógicamente, de un presupuesto para poder seguir funcionando. Bueno, la idea es, lógicamente, como universidad de gestión privada, tenemos que saber que necesitamos de las cuotas arancelarias porque es una realidad. Pero, bueno, tenemos un sistema de becas muy importante que está, lógicamente, al servicio de los estudiantes. Hay que reunir una serie de requisitos, pero hay distintos tipos de becas. Becas de ayuda económica, becas institucionales, becas de excelencia, lo cual facilita, lógicamente, que todos los jóvenes puedan tener acceso a la educación privada. La beca Adolfo Calle, que es una beca emblemática dentro de la facultad en ese momento de periodismo, actualmente de ciencias sociales y comunicación, que ofrece justamente el 50% durante el cursado de toda la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!